Cabeza pesada y si te toco, entras en un estado todavía más beneficioso de más relajación. Cuatro. Y la cabeza pesa. Va pesando cada vez más. Tres. Ahora los dedos están ya prácticamente sueltos. Los brazos ya los puedes ir dejando caer. Sin problema. Los codos se sueltan. Los brazos los vas dejando caer. Las tensiones van desapareciendo. Dos. La cabeza pesa.